Hola, buenos días, soy Jorge Navarro, socio fundador de Alia Consultores en Zaragoza. Buenos días, soy Luis Pérez, responsable de área bancaria en Alia Consultores. Alia Consultores nació hace ahora cinco años como la posiblemente primera consultora bancaria, al menos de Aragón. Alia Consultores es un despacho formado en su mayoría por profesionales que vienen del mundo de la banca, con experiencia directiva, y realmente lo que hacemos es estructurar endeudamientos de empresas para convertirlas en viables a nivel de estructura de financiación a largo plazo y que nos externalicen la relación con la banca y con otros modos de financiación no bancaria para que se puedan centrar en su negocio, en vender, y vender con el suficiente margen para ser viables. Al final, todas las empresas, todos los autónomos, tienen necesidad de financiación, bien para financiar su crecimiento, bien para financiar inversiones o, en caso de dificultad, también para reestructurar su deuda. Nosotros trabajamos con empresas que facturan desde medio millón de euros hasta grandes grupos empresariales, que facturan en torno a 50 o 60 millones de euros, y lo más importante que tenemos es que podemos dar servicio o tenemos capacidad de servicio para toda tipología de cliente. El nuestro es un negocio particular, es un negocio proveedor, es de total confianza entre nuestros clientes y, sobre todo, la parte financiera, que es nuestros proveedores. Trabajamos con banca tradicional, trabajamos con SGRs a nivel nacional, trabajamos con vías alternativas de financiación, como fondos de inversión u otras plataformas para operaciones más específicas, y lo que intentamos es que esos proveedores tengan total confianza en que nuestras operaciones son perfectamente viables. A raíz de operaciones y análisis de balance y estructuras de nuestros clientes, sí que vamos detectando necesidades, por ejemplo, en el ahorro de costes en su operativa diaria. Entonces, en Área Consultores tenemos un departamento especializado en ese análisis y estructura de costes, que da servicios, sobre todo a grandes empresas, como Grupo Hierros Alfonso, Bodega San Valero, BMW Automoción, Olla, y también es verdad que hemos tenido que incorporar una asesoría jurídica porque son operaciones complejas a nivel financiero bancario que requieren de una estructura legal y tenemos también un departamento jurídico que nos da soporte en esta actividad. Nosotros, como antes os decía Luis, tenemos muy, muy, muy claro desde que empezamos que esto es un negocio de confianza entre las partes y, como antes os decía Luis, que esto es un negocio de proveedor. Al final, con el tiempo y en base a la trayectoria que nosotros llevamos, tanto con los clientes como con la banca, hemos generado lo que a veces nos gusta llamar un canal de confianza entre los unos y los otros. Nuestros clientes saben que somos absolutamente imparciales a la hora de elegir al proveedor financiero. Todos ellos saben que nunca hemos firmado acuerdo de colaboración ni nos liquida honorarios ninguno de los bancos con los que podemos colaborar. Y los bancos, después de un montón de expedientes hechos durante estos últimos cinco años, con una cantidad de impagos muy cercana a cero, dado que antes de mandar cualquier tipo de expediente hacemos un análisis muy profundo de las necesidades financieras de la empresa en base a su modelo de negocio, lo que hemos conseguido es que tanto el banco se fíe de nuestro criterio profesional por esa trayectoria que llevamos con ellos, como nuestros clientes se fíen de nosotros porque antes de empezar saben que de alguna manera jugamos en su equipo siempre, 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 respetando a la banca o a cualquier financiador que sabe perfectamente que jamás se le engaña con la información ni con las propuestas que le ponen encima de la mesa.